Como Gobierno Municipal, nuestro compromiso es la protección de los derechos de los migrantes, en especial de las mujeres, de los niños y de las niñas, como lo hicimos al paso de la caravana migrante con hospitalidad desde las distintas instancias del Gobierno en octubre pasado y como lo seguiremos haciendo. Para la firma de este acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Puebla y el cual estoy segura que será la primera ciudad en el centro del país en contar con esta ventanilla migratoria, con una ventanilla que proporcionará información valiosa para la gente en situación de migración. ¡Gracias!